Las cosas nunca son fáciles, pero si además no vemos o no podemos caminar, si no comprendemos lo que ocurre o no entendemos lo que nos dicen, todo se vuelve dramáticamente complicado y a veces completamente imposible. Hoy, a primera hora de la mañana, Nieves tiene cita con el especialista al otro lado de la ciudad. Ángel pretende sacar entradas para asistir a una obra de teatro. José Luis visita a un pariente que guarda cama en un inmenso centro hospitalario y doña Rosario pensaba acompañar a su marido a hacer la compra. ¿Podrán hacerlo? En el terreno de la discapacidad, nada en seguro. Lo único cierto es que necesitarán algo más que suerte para intentarlo. El camino más corto no siempre es el más rápido y puede hacerse tan largo que acabe convirtiéndose en un derrotero peligroso. Sí, 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 se llega a pasar miedo porque es que pasas rozando un coche. Un coche es una máquina de cuatro ruedas que como haya algún tipo de problema te pasa por encima. Así que más vale ceder el paso. Siempre te encuentras con personas que incluso te pitan, como que te recriminan, que vayas por la calzada cuando hay acera, pero es que no se da cuenta que esa acera es pequeña o tiene un bordillo muy alto y eso quizás no lo entiendan mucho. Yo no he vaticinado lo que me iba a pasar. Lo que hago en otras ocasiones es planificar mi viaje o planificar mis movimientos por zonas porque no sé a lo que me voy a encontrar. Intento buscar los sitios donde esté más adaptado posible, pero a lo mejor si me encuentro un bordillo excesivamente alto soy incapaz de bajarlo y tengo que dar la vuelta hacia otro sitio para volver al mismo sitio. O sea, es un recorrido inútil que hago, pero bueno, es el precio que tenemos que pagar las personas con este tipo de minuzalías. Al fin una zona despejada y aparentemente segura. El riesgo, sin embargo, no desaparece. Yo percances con vehículos y eso por el momento no, y espero no tenerlo nunca, pero sí he tenido varias caídas a la hora de bajar a un bordillo o algo. En cualquier otra circunstancia habríamos eliminado esta escena del reportaje, pero Ángel ha querido que se emita para poner en evidencia las dificultades que encuentra a diario. Tengo una paraparecia hepática familiar o síndrome de Trump-Lorraine, que es una enfermedad rara, que afecta al sistema nervioso y es degenerativa. La padezco desde los siete años, pues he ido degenerando poco a poco. Antes tenía mucha más agilidad, luego empecé a coger bastón hace veinte y tantos años, luego con muletas y al final, poco a poco, tendré que ir utilizando más la silla de ruedas. Llevaré un par de años y no tengo la suficiente pericia todavía para conseguir eso. Hace falta pericia y fuerza. En este centro de rehabilitación llegan a diario personas que necesitan mantenerse en forma para afrontar el doble desafío que supone vencer las dificultades del entorno y ralentizar el desgaste imparable que trae consigo la discapacidad. Aunque las lesiones sean parecidas entre los pacientes, tienen características individuales bastante diferentes. Por ejemplo, en lesiones medulares, en paraplegia, aquí le damos mucha importancia a potenciar miembros superiores y control de tronco y porque, hombre, no es lo mismo estar en casa, que está todo muy planito y está todo adaptado, que salir a la calle, que eso es otra lucha. La rehabilitación, ella, para ello es como un mantenimiento. Todas las lesiones conllevan mucho desgaste, tanto a nivel articular, como son fijaciones articulares, a nivel muscular, como es la atrofia, venoso, retención de líquidos, a nivel de motilidad intestinal, infecciones de orina, hay muchísimo desgaste. Nadie está preparado. Proceda de un tumor o la causa de un accidente, la discapacidad llega de golpe, sin previo aviso. Es difícil, adoptarse es difícil. Te levantas y ves que no te responden las penas que ahora necesitas de todo el mundo, de tu familia, de tu vida, de todo. Y encima, el rechazo, ¿no? Cuando sale uno al exterior, el que dice, bueno, que soy insignificante, parece que... Entonces hay uno cuando se encuentra pequeñísimo. Ellos lo asumen porque no hay otro remedio, pero no es menos cierto que todo sería más asumible si la realidad que les aguarda en el exterior fuera más llevadera. Lo que más me molesta del tema este es el poco al respecto que se le pone a los aparcamientos del mismo barrio. Para mí yo creo que es todo el transporte general para la movilidad de nosotros. Lo más inconveniente que tenemos nosotros es a la hora de los acerados y los pasos de peatones con los que no están bien proyectados. Lo peor para mí es la accesibilidad a los establecimientos, tanto público como privado. Yo creo que una de las cosas también más importantes es el mantenimiento de los accesos ya efectuados. En esta misma calle tenemos una prueba de fuego. Nosotros muchas veces salimos afuera, en plan de venga, vamos a practicar. Aquí lo tenemos todo, tenemos adoquines, tenemos escalones, tenemos maceteros, tenemos aceras estrechas. Esta misma calle es horrorosa. Las carencias vienen primero de lo heredado, del patrimonio arquitectónico, del patrimonio urbanístico heredado. Entonces todo ese patrimonio se construyó y se edificó sin tener en cuenta a las personas con discapacidad. No se tenía en cuenta simplemente. Pero otro problema importante es la falta de control de lo que se hace. Lo hemos visto con edificios emblemáticos. En Las Setas, por ejemplo, que es un edificio que ya está construido conforme a la normativa. Mejor dicho, debería estar construido conforme a la normativa, pero no se ha controlado su ejecución. En Andalucía, alrededor de medio millón de personas tiene reconocido algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial. Nuestra comunidad se ha dotado de una normativa que ampara los derechos de un colectivo que representa el 10% de la población. Pero eso no evita el que verdaderamente queda todavía mucho por hacer. El objetivo es el mismo. Al final, la persona con discapacidad aspira a algo así tan baladí como puede ser la conquista de lo cotidiano, la normalidad. Esto es lo que pretendemos, que la vida cotidiana, ese día a día, que no resulte segregador o que discrimine, y precisamente por eso, por el medio, no por las cualidades propias de la persona. A partir del 4 de diciembre, todos los edificios, públicos y privados, construidos antes del año 2010, deben ser accesibles. Cuando llegue esa fecha no se va a poder cumplir con ese requisito y eso, desgraciadamente, es así. Rafael Regi es administrador de fincas y hoy visita un vetusto edificio de cuatro plantas sin ascensor ni rampas de acceso. Según establece la nueva ley, bastaría con que un solo vecino justificara la necesidad de alguno de esos elementos para que la comunidad cometiera las obras, independientemente de cuál sea el voto mayoritario de la Junta de Propietarios. A raíz de ese cambio, si un propietario mayor de 70 o una minubilidad reconocida, la comunidad no puede negarle la instalación de dicho elemento, en este caso, ascensor o rampa o una plataforma. Y si no hay esa mayoría, este propietario que lo pida puede instalar su ascensor, obviamente con un mayor coste para él, porque los demás propietarios solo están obligados al pago de las 12 cuotas ordinarias, en este caso, de un año. Lo que reduce el conflicto a una mera cuestión económica. Si un propietario que quiere el ascensor solo puede recaudar las 12 mensuales de sus convecinos, probablemente tiene que hacer una aportación mayor, y si no, pues no podrá hacerlo. En este edificio, los vecinos que más necesitan el ascensor no pueden asomir el gasto. Estamos ahí intentando gestionarlo de alguna manera, a ver si conseguimos presupuestos más económicos y todos podemos hacer frente al pago. Doña Rosario, la esposa del presidente de la comunidad, no baja a las calles desde hace ya años. Su piso se ha convertido en un acogedor presidio. Es así, y además en esta casa concretamente que yo administro, como en muchas otras, los propietarios han tenido que vender sus viviendas e irse porque veían que no se instalaba el ascensor, o la rampa o el elemento en cuestión, y no pueden salir de sus viviendas. Nieves sí puede. Su bloque dispone de ascensor, trampa de acceso y apertura personalizada. Sin embargo, una vez que las ruedas pisan la calle, la cosa cambia. Es un poco arriesgado, pero si te quieres mover tienes que hacerlo. Yo tengo un día a día como cualquier otra persona. Hoy tiene cita con su médica de cabecera. Este también me cuesta la vida. Pronto comprenderemos que la accesibilidad no es solo superar barreras, sino disponer de servicios públicos adaptados y eficaces. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, luchamos con cosas que la gente ni se imagina. Que los médicos no tienen camillas que suban y bajen y tú no te puedes montar, que si te quieres ir a hacer una radiografía tampoco puedes hacértela si no está preparada. La simple tontería de que yo no me puedo pesar con el problema que llevaría eso. Porque imagínate que yo me tengo que operar y necesitas saber los kilos que pesa. Yo puedo hacer un cálculo aproximado de lo que puedo pesar, pero yo exactamente no sé lo que peso. No hay básculas para pesarte con una silla de ruedas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí vengo a pedirte una cita para el ginecólogo. Vale. Que como sabes tendré que ir al doctor Fleming, que es el único que tiene... ¿Potro adaptado? Es para una revisión. Es para una revisión, sí. Es importante tener en cuenta que la atención, para que realmente sea en igualdad de condiciones, debe hacerse en igualdad de condiciones. Es decir, si un paciente debe ser examinado, tumbado, no vale con decir, bueno, pero lo voy a examinar en la silla de ruedas porque de la otra manera no puedo hacerlo, porque no le estará dando su servicio. Todo eso sigue siendo accesibilidad. El Servicio Andaluz de Salud dispone de camillas adaptadas para exploraciones ginecológicas, pero solo una por provincia. Veis que vienen en camillas, veis que vienen en silla de ruedas, entonces tenemos que la podemos adaptar, la podemos subir, la podemos bajar. Entonces es mucho más cómoda y la utilizamos todos los días bastante. Podemos ver al año unas 140, 150 personas. No estoy hablando solamente de movilidad reducida, sino personas, como le he dicho, operadas de rodillas, operadas de cadera, personas mayores que vienen con andador, la camilla es ideal. La que existe en Sevilla queda muy lejos de aquí, así que iremos en autobús de línea. En el 5 que esperemos que venga con su rampa en funcionamiento, porque ahí tenemos otro problema. Ya hay muchos autobuses que tienen la rampa, pero que en bastantes ocasiones esas rampas no salen, o salen y no se pueden recoger, y esperar otro autobús. Todo parece ir bien hasta que surge un problema imprevisto. La máquina para picar el billete no está a su alcance. La accesibilidad universal reposa también en pequeños detalles, que tampoco estarán resueltos el 4 de diciembre. Seguramente no sea así, no va a dar tiempo a hacer accesible todo lo que es inaccesible, que son muchísimas cosas. Hay que eliminar barreras arquitectónicas, pero también debemos derribar los muros ideológicos que nos impiden comprender que la discapacidad no es un mundo paralelo. Tarde o temprano, todos necesitaremos un entorno accesible. Accesibilidad es sinónimo de igualdad, y la igualdad los hace a todos capaces.